En un día memorable en el Yankee Stadium, José Altuve, la estrella indiscutible de los astros de Houston, escribió otro emocionante capítulo en su brillante carrera al conectar su honrón número 200. Fue en la tercera entrada cuando Altuve se paró en el plato con confianza, esperando la recta cortada de 88.2 millas por hora, lanzada por el pitcher de los Yankees, Cortez. Con un swing preciso y poderoso, la pelota salió disparada hacia el jardín izquierdo con una velocidad de salida impresionante de 105.7 millas por hora y un ángulo de partida de 30 grados. Fue un batazo majestuoso que viajó una distancia de 402 pies, dejando atónitos a los espectadores y llevando la emoción al máximo. El estadio se llenó de aplausos y ovaciones, mientras el pequeño gigante, como algunos le llaman cariñosamente, daba su tradicional recorrido por las bases. Era el honrón número 200 de su carrera, un hito que solo unos pocos privilegiados alcanzan en el mundo del béisbol. El ambiente estaba cargado de emoción y sentimiento, tanto para los fanáticos de los astros, como para aquellos que aprecian el talento y dedicación de Altuve en el diamante. Su legendaria carrera, que ha sido marcada por una pasión incansable por el juego y una habilidad excepcional, ha dejado una profunda impresión en la historia del béisbol. Este honrón solitario no solo empató el juego uno a uno en ese momento, sino que también selló el lugar de Altuve en el exclusivo club de los 200 honrones. Y su influencia en el deporte trascenderá las generaciones. José Altuve, con su humildad y su inmensa capacidad para el juego, es un ejemplo para todos los jóvenes que sueñan con llegar a las grandes ligas. Su dedicación al deporte y su capacidad para superar adversidades han sido una fuente de inspiración para muchos. El béisbol sigue siendo afortunado de contar con un talento como el de Altuve, quien no solo ha aportado emociones y momentos inolvidables a los fanáticos, sino que también ha dejado una marca indeleble en la historia del juego. Con su honrón número 200, José Altuve continúa elevando su legado en el béisbol y nos recuerda que, a pesar de su estatura, su corazón y pasión por el juego son gigantes. Enhorabuena a José Altuve por esta monumental hazaña y que sigan los éxitos en su brillante carrera en las grandes ligas. ¡Gracias!